Espera un poquito, voy a compartir la pantalla donde la tengo, acá está. Está un poco lento. Ahí sí. Ah, qué pesado, ahí. ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? Ya, muchas gracias. Entonces, hoy día, la fecha, 20 del 05 del 2021, ahí está el objetivo, conocer y experimentar las características de las fuerzas, como el peso, el roce, la elástica, efectos de una fuerza y características de una fuerza. Y después del objetivo está el título, Magnitud y Representación de las Fuerzas. ¿Se acuerdan también que quedamos en que nos faltó la última hoja? Bueno, el grupo 2, 3 y 4 tenía la última hoja, el 1 no. Así que la tengo acá para que la podamos terminar ya, para que no queden con ese espacio. Así que anoten el objetivo. Lo que vamos a empezar a hacer es, voy a mandar el día anterior el objetivo, entonces así ya lo tienen escrito y avanzamos más rápido ya. O lo pueden escribir de la guía. Y ahí los dejo mientras tanto un poquito, a ver, tres minutos para escribirlo, para mientras ver si llegó alguien más para poder anotar. ¿Cuál de los Benjamín llegó? ¿Cuál de los Benjamín llegó? ¿Cuál de los Benjamín llegó? ¿Cuál de los Benjamín? ¿Cuál de los Benjamín llegó? Tengo un Benjamín, dice. A ver. A esta hora. A ver, no tengo ninguno. Ya Martí lo tengo ahí, ya. No lasco, ya lo anoté. Vamos bien, ¿quién está acá? Tenía Benjamín. A esta hora, Benjamín, Benjamín. No tengo ninguno. Que yo sepa, a ver. No Patricio, Amanda Nolasco, Trini, Vicente, Diego Gabriel, Catalina, Constanza Amaro, Oscar, Christopher, Alejandro Un poquito, Andraya, Tomás Jacob, Alex y Martín Benjamín, ¿cuánto? O sea El nombre, Benjamín El nombre, el nombre, el nombre Hola, tío Fernando Hola, Andrea, buenos días Hola Tío, usted ve ahí que hay un Benjamín, ¿cierto? Pero a esta hora no tenemos ninguno Se habrá equivocado Porque a la hora siguiente No tiene Benjamín, ¿no? No, vi recién uno que decía No, Martín puede ser Pero Benjamín no hay ninguno Ahora se salió Había uno que decía Benjamín, tío Se debe haber equivocado ¿Se acuerdan que nos quedó una parte de la guía Donde salían Unas balanzas Y un cuadrito Y un cuadrito En la guía uno ¿Se acuerdan? Sí Ah, gracias Ah, ya me sentía sola Que no me contestaba nadie Muchas gracias Faltan igual varios ¿Anotaron el objetivo y el título? Sí Ya Miren Voy a avanzar un poquito Espérenme un poco Ay, que está un poco lento En relación a la parte de la guía que faltó Dice ¿Qué es la ley de Hooke? Ahí sale la última página Habla sobre la ley de Hooke ¿Cierto? ¿La tienen a mano? No sé, el día Pero igual observe Para que después la complete El que no la tenga a mano Dice ¿Qué es la ley de Hooke? Esta ley afirma Que la deformación elástica Que sufre un cuerpo Es proporcional A la fuerza Que produce tal deformación Es decir Que si yo le aplico una fuerza Esa misma cantidad de fuerza Se produce la deformación Siempre y cuando no se sobrepase El límite de elasticidad ¿Ya? Ahí ya hay un limitante Si se sobrepasa el límite de elasticidad No se produce esa proporción Entre deformación y fuerza Es decir Que se puede deformar mayoritariamente Por ejemplo El resorte O el elástico ¿Ya? ¿Qué hace que anotarlo? No Es para que sepan Ah ya Voy a Lo que van a anotar Va a ser la fórmula Que va a ser Que sigue acá Abre eso un poquito Que me avance Que está muy lento Esa fórmula La vamos a anotar Que nos faltó Así que la van a dejar anotada En el cuaderno Después del título No importa porque Lo vamos a ocupar igual ¿Ya? Para que la ocupemos En la guía 1 Entonces dice ¿Cómo calculo la elongación Fuerza elástica Ley de Hooke? Eso es lo que decía yo Que si yo aplico una fuerza Por ejemplo de 5 La elasticidad Tiene que ser proporcional A la fuerza Eso dice la ley de Hooke ¿Ya? Elasticidad Proporcional a la fuerza Que yo le aplico Entonces para poder yo sacar La elongación Es decir ¿Cuánto se estira? Tengo que usar Esta fórmula F que es La fuerza de Newton K que es la constante Del muelle Y la X que es Perdón El alargamiento en metros Siempre en metros ¿Ya? Eso no tengo En el cuadernito Debajito Para que la deje ahí Que la vamos a ocupar Anótela ahí En su cuaderno Y anote Que significa Cada letra F Fuerza de Newton K La constante Del muelle Y X El alargamiento En metros ¿Ya? Vaya anotando ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo vamos? Listo ¿Falta un poquito? Ya Ya Lo espero un minutito ¿Ya? Listo ¿Ya estamos listos? Mira voy a Voy a mostrar un ejemplo Esperen un poquito Está un poco lento Aquí por ejemplo Dice Un muelle se alarga 30 centímetros Cuando ejercemos Sobre él Una fuerza de 24 Newton Calcula el valor De la constante elástica Que significa El valor de la constante Elástica Es la letra K Y después Calcula el alargamiento Del muelle Al aplicar una fuerza De 60 Newton Se fija que aquí está La fórmula F es igual a K por X Entonces solamente Hay que reemplazar Se fija donde está F Sabemos que F Trabaja en Newton Entonces vamos a buscar La fuerza 24 Newton Reemplacé ¿Cierto? Me dicen que tengo que Calcular la constante Por lo tanto K Es el valor que yo no sé Y X Es el Los centímetros Que están en este caso Alargados ¿Cierto? Pero como sabemos Que X se trabaja en metros Hay que transformarlo Dice Un metro Es igual a 100 centímetros ¿Cuántos metros Serán 30 centímetros? Entonces se realiza La división Y quedó que es 0,3 metros Porque se trabaja en metros Se trabaja en metros Entonces después Lo que tengo que hacer Es reemplazar Dejo solita la K Porque es la que estoy buscando El 24 lo bajo Y el 3 El 0,3 Perdón Que está Multiplicando ¿Qué pasa haciendo Al otro lado? Dividiendo ¿Cierto? Y ahí hago la división Y ahí me sale El valor de K Nada más Se fijan Lo mismo dice En el que sigue Calcula el alargamiento Del muelle Al aplicar una fuerza De 60 newton El 60 Lo reemplacé En la F Ya sé Cuánto vale la K ¿Cierto? Ya sé cuánto vale la K Pues 0,3 Pero no sé Cuánto vale la X Porque me dice Calcula el alargamiento Aquí me pidió El alargamiento En el anterior Me pidió La constante elástica Que era la K Ahora me está pidiendo El alargamiento Que es la X Entonces reemplazo Y lo mismo Si el 0,3 Está multiplicando Pasa al otro lado Dividiendo Y ahí me salió El resultado ¿Se fijan? Sí Quiero mostrar Espera un poquito Que es la guía Déjame dejar de compartir esto Quiero mostrar La parte de la guía Si es que la encuentro Por aquí Aquí está Aquí está la guía ¿Se acuerda que decía eso? Ciertos días Susan y Francisco Fueron a comprar La verdulería Ambos observaron Que el vendedor Pesaba la fruta Utilizando un instrumento Compuesto por una bandeja Y un resorte Les llamó la atención Que cada vez que ponía La fruta Sobre la bandeja El resorte Se elongaba ¿Cierto? Por el peso Indicando el peso De una escala O media lateral Al retirar la fruta Al resorte Volvía a su Estado original Eso es lo que decía La ley de Hooke Si se estira El peso Es proporcional A la elongación ¿Cierto? Tiene que ser proporcional Entonces por ejemplo Aquí que decía ¿Cómo se llama Este instrumento? ¿Peso? Es una Balanza de muelle Eso se llama esto ¿Ya? Para que después Lo coloque en su guía Balanza de muelle Esa es la balanza De muelle La balanza De muelle ¿Y qué mide? ¿Qué mide? ¿Qué es lo que mide? El peso De una escala O media lateral Ya Muy bien Excelente Ahí está Justo la respuesta En el enunciado Ya Entonces eso Debe ir colocando Es una balanza De muelle Y mide El peso En una escala O medida lateral Ya para que después Lo vayan colocando En su guía Después dice ¿Tiene relación La descripción De lo absorbado Por Susan y Francisco Con la ley de Hooke? ¿Sí tiene relación Con lo que dijeron ellos? ¿Está relacionado? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, porque El peso El peso Es proporcional A la alongación ¿Cierto? Eso tiene que colocar Sí Porque el peso Es proporcional A la alongación Ya Y dice después La C ¿Qué limitante O problema Podría tener La ley De Hooke Al utilizar Este tipo De instrumento ¿Qué podría pasar Si utiliza Ese tipo De instrumento ¿Qué podría pasar? ¿Se acuerdan Que decía Dije Cuando lo leí ¿Qué podía pasar? Profe Dígame Yo tengo hasta la B No tiene la C No, la C Ni la 3 Calcula y sintetiza No la tiene Ya, pero igual Se la voy a explicar ¿Ya? Por ejemplo Aquí dice Limitante O problema Que podría tener Se podría tener Que no se produjera La proporcionalidad Es decir Que el resorte Se elongara más Del peso Que uno le colocó Esa es la limitante ¿Ya? Que el peso Pasa el límite Que el resorte Claro, pasa el límite Muy bien Entonces al pasar el límite No quedaría proporcional Entre peso Y elasticidad Esa sería la limitante Que pasara ese límite Muy bien ¿Y los demás Tienen el cuadrito esto? ¿Sí? ¿No? Sí Ya Pero observe el cuadrito aquí Aquí está una tablita Donde sale la fuerza Que está en Newton Y la elongación ¿Ya? Se fijan Aquí hay que utilizar La fórmula Que les acabo de decir La fórmula F es igual a K Por X ¿Por qué? Porque hay que sacar La elongación Y hay que sacar La fuerza Entonces ¿Cómo lo hago? Utilizo estos dos datos Que ya los tengo Utilizo la fuerza Diez Aquí Y utilizo la elongación Acá en la X Y ahí Puedo sacar Cuánto vale K Y ahí puedo sacar Los otros dos valores Que están aquí Aparte Por ejemplo A ver si puedo escribir Aquí Lo ves que El único que tengo Los dos valores Es este El que está En el centro ¿Cierto? Entonces lo ocupo Digo Diez es la fuerza Signo igual La K No la tengo ¿Cierto? No Pero Tengo la Acá La elongación El cuatro El cuatro Ya Entonces para sacar K Espérate un poquito Acá Coloco Diez El cuatro está multiplicando ¿Qué pasa haciendo? Dividiendo Dividiendo Cuatro Es igual A la letra K A la K Ya Ya ahí hago la división ¿Cuánto me da ahí? La división Sería Dos Coma cinco ¿Está bien? Sí Sí Ya Es igual a K Ahí está Entonces ya sé K Ya sé cuánto vale K Entonces ahí puedo sacar los otros Los que están Sin número Porque ahora ya voy a saber cuál es la fuerza Que sería ¿Cuánto era la fuerza en este caso? Cinco Ya voy a saber cuánto vale K Que es dos coma cinco Y solamente tengo que sacar la X Sí ¿Se fijan? Ahora Al sacar ya uno Ya puedo sacar los demás Solo reemplazar ¿Alguien no entendió eso? Es importante que lo entiendan O les hago el primero Para estar más seguros ¿Le hago el de cinco? Sí Sí Ya Entonces pongan atención Vamos a hacer el de cinco Tengo la fuerza Que es F ¿Cierto? Cinco Es igual ¿Tengo cuánto vale K? Sí ¿Cierto? Porque la saqué recién Dos coma cinco Dos coma cinco Dos coma cinco Por ¿Tengo X? No Porque está ahí sin Ya Entonces pongo la X Listo Ahora lo que tengo que hacer es Lo mismo que hice recién Cinco Dividido Dos coma cinco Me da Me da X Ya Y ahí tiene que sacar el resultado De la división Y le da ese de ahí Sí Ese que está ahí Ya Esa división Hágalo usted Y fíjense el que sigue Este de acá abajo Lo voy a hacer al tiro mejor ¿Sabemos cuánto es la fuerza? No No sabemos Vamos a colocar una letra Voy a colocar una No voy a colocar la F Obvio F No me la sé Me quedó minúscula Pero no importa ¿Cuánto valía K? Dos coma No sé Dos coma cinco ¿Dales? Dos coma cinco Por ¿Cuánto vale X? Aquí está Seis 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 Muy bien Entonces ahora ¿Qué tengo que hacer con ellos dos? Nada más ¿Qué tengo que hacer? ¿Solamente? No Fíjate Si están todos al mismo lado ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar Porque quedaron todos al mismo lado ¿Se fijan que no lo pasé al otro lado? Quedaron los dos en el mismo lado Solo multiplicar Y ahí me da el resultado de esa de acá Ah ya Ya ¿Para que lo hagan? ¿Ya? Voy a dejar de compartir Ya Vamos a compartir lo otro Ya Ahora sí Cualquier duda Igual después Me enviará algún mensaje ¿Ya? Es que Ahí ha quedado Ya Entonces Ahora Esto sí lo vamos a escribir Debajito de las magnitudes Este es un subtítulo Las fuerzas y su representación Después de que colocaron F Es igual a K Por X Coloque la fuerza y su representación Debajito de eso Coloque Se representa por medio de flechas ¿Ya? Nada más Se representa por medio de flechas Voy a cambiar el color Escríbanos más Se representa por medio de flechas ¿Ya? Esta flechita que uno va a colocar Tiene Magnitud, dirección y sentido ¿Ya? Tiene tres características Pero No las vaya colocando Estoy solamente diciendo Usted Solamente coloque Se representa por medio de flechas Así vamos a representar la fuerza Una flechita ¿Ya colocaron eso? Sí ¿Se representa por medio de flechas? Está cortita ¿Cómo se llama la flecha? Vector Vector Ya Número uno Vector Así se llama la flechita Si yo digo ¿Cómo se llama la flecha Que representa la fuerza? Vector Vector Parece un poquito Que me salió Ahí A ver si se borra Ahí se borró Ya Vector Entonces Al ladito de vector Anote Es una flecha Que se utiliza En física Es una flecha Que se utiliza En física Para describir Cierto tipo De magnitudes Esto que estamos viendo Ahora usted después lo va a ver En física ¿No ha llegado nadie más? No ¿El Oscar llegó? No me aviso Para notarlo Tienen que avisarme Y es que usted está hablando Y no la quería Ah ya Muchas gracias ¿Quién más llegó? Gabriel parece Sí Muchas gracias Ya Espera un poquito Parece que nadie más Pero Oscar y Gabriel Ya Entonces eso Yo digo ¿Qué representa? ¿Cuál es el nombre de la flechita? Vector ¿Ya? Vayan ahí Identificando Espérame un poquito Ya Vamos aquí Recuerden que dije Que esa flechita Tiene tres partes La número uno Módulo o magnitud Porque puede salir Cualquiera de los dos nombres Módulo o magnitud El tamaño De la flecha Mediana O sea Grande, mediano, pequeña Así puede ser la flecha Grande, mediano, pequeño ¿Vaya escribiendo? Sí Sí Vaya escribiéndolo Mientras yo lo voy diciendo Entonces Número uno Módulo, magnitud Número uno Módulo o magnitud Estas son las partes De la flechita Módulo o magnitud Dos puntos El tamaño De la flecha El cuerpo ¿Cierto? El cuerpecito de la flecha El tamaño de la flecha Que puede ser Grande, mediano, pequeña O también Yo le puedo dar un valor Treinta Veinticinco Uno ¿Ya? Pero si no tiene valor Y uno la observa Tiene que colocar Si es grande Mediana o pequeña ¿Ya? Ya Vayan visualizando eso Ya Entonces el tamaño de la flecha Grande, mediana o pequeña O como dije Si tiene algún valor Si uno le da algún valor Después la número dos Dice dirección La dirección también La identifica El cuerpo de la flecha Que puede ser Vertical Horizontal O inclinada Porque puede ser Así Vertical Horizontal O inclinada Así como de ladito ¿Ya? Esas son las palabras claves Cuando uno pregunta ¿Cuál es la dirección? Usted tiene que mirar la flecha Y solamente puede decir Vertical Horizontal O inclinada Porque esa es la dirección No tiene otra palabra Otras palabras Y la número tres Lo va a indicar La punta de la flecha El sentido Que puede ser Derecha Izquierda Hacia arriba O hacia abajo Esos son Los nombres Que tiene el sentido De la flechita Que es indicada Por la punta de la flecha La punta de la flecha Nos dice el sentido ¿Ya? Ya Eso quiere decir Que el módulo La magnitud Y la dirección Están indicadas Por el cuerpo De la flecha Y el sentido Está indicada Por la punta De la flecha ¿Ya? Ya vayan escribiendo Mientras tanto Me van avisando Vamos a ir esperando un poquito Para que vayamos Todo al mismo tiempo Que veo algunos Que todavía están escribiendo Entonces esta parte Es súper importante Que se la aprendan Con todo lo que quiere decir En cada parte Porque cada parte Tiene sus palabras Específicas Para no mezclar ¿Ya? Listo y día Ya ¿Estamos bien los demás? ¿Sí? Sí No Ya Avanzamos Sí Siempre cuando avanzo Se fijan Miren Aquí observen Una flechita Dice la fuerza 30 newton Entonces querría decir Que aquí Que el módulo La magnitud Sería 30 ¿Cierto? Porque aquí tiene valor Pero también yo puedo observar Que la flecha es Grande ¿Cierto? Puedo decir que Tiene 30 newton Pero además Que es grande Se fijan también El sentido Es horizontal ¿Cierto? La flechita ¿Está horizontal? Está la dirección Horizontal Y el sentido ¿Hacia qué lado va? Hacia la Derecha Derecha Hacia la derecha ¿Cierto? Va hacia la derecha Entonces tiene Magnitud Módulo 30 Y es una flecha Grande La dirección ¿Qué se escucha? La dirección Es Horizontal ¿Se fija? Horizontal Y el sentido La puntita de la flecha Hacia la Derecha ¿Se fijan? Así hay que irla Trabajando Voy a avanzar Un poquito Ya Y aquí está La actividad Dice Uno Identifica Dirección Sentido Y magnitud De las siguientes Aplicaciones De fuerza Ya Esa es la actividad Vaya anotando Aquí usted le coloca Número uno ¿Cierto? Número Esta va a ser Número uno Fíjese Número uno Estoy indicando Número dos Y número tres Número uno Número dos Número tres ¿Ya? Entonces En la número uno Usted me tiene que decir La dirección De la flechita El sentido De la flechita Y la magnitud Lo mismo En las otras dos ¿Ya? No creo que esté Muy difícil Anótelo Ya La número uno Los voy a dar A ver Para que vayamos Viendo Tres minutitos Si no es tan difícil Solo colocar El de cada uno Este es la número uno Número dos Número tres Ya Lo voy a dejar trabajando A ver Tres minutos Y después vamos a ir Viendo la respuesta ¿Ya? Pero yo Como Es que no se Eso está La guía Los dibujos No Por eso lo está Tienes que observarlo Solo observar Coloca aquí Coloca número uno Y usted me dice Solamente me dice La dirección De la flechita El sentido De la flechita Y la magnitud Nada más No tiene que escribir El niño Tirando al perro No Solo la respuesta Porque yo tengo el dibujo ¿Ya? Ya Gracias por la pregunta Excelente Cata Debes colocar El sentido La dirección Y la magnitud Observe Es el uno Dos Y tres Solo colocar La respuesta Porque el dibujo Lo tengo ¿Ya? Lo voy a dejar Tres minutitos A ver Ahí tienen Tienen que observar La flechita Cada dibujo Tiene su flechita Así que ahí Obsérvela Lo mismo que hice Delante con la flecha Anterior Eh ¿Ya? Ya Dígame La magnitud Es como El tamaño Claro, el tamaño, tiene que colocar si es grande, mediano o pequeña la flechita La fuerza que está aplicando ahí Ya sea el joven, el caballero y el niño ¿Ya? Gracias Ya, de nada Gracias 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 Listo tío, termine Queda un minutito, queda un minutito Ya Ya Listo Pongan atención Para que vayan visualizando Miren para acá Visualizando Ya Número uno Aquí está un niño tirando a un perrito ¿En qué dirección va la flecha? ¿En qué dirección va la flecha? Dirección ¿En qué dirección va la flecha? Busquen su cuaderno lo que significa dirección ¿En qué dirección? Horizontal 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 va la flecha Muy bien Horizontal ¿Qué sentido? Ahora sí ¿En qué sentido va? ¿En qué sentido? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha ¿Y qué magnitud? Mediana 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 Muy bien Ya Vayan colocando eso Entonces Era horizontal Hacia la derecha Mediana Muy bien Muy bien Todo lo tienen que tener en su cuaderno Ya Observe la número dos Dirección de la flecha Hacia la izquierda Dirección primero Dirección Horizontal Horizontal Recuerde que la dirección es Horizontal Vertical Inclinada Ya Entonces Era horizontal ¿Sentido? Ahora sí ¿Sentido? Izquierda Izquierda Muy bien Sentido izquierda ¿Y magnitud? Grande Grande Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Gran ¿Están escribiendo lo demás, cierto? ¿Comparando su trabajo? ¿Están comparando? Sí, ya Es importante Comparar Comparar Si estamos bien Ya Y la última Aquí está el pequeño Dirección de la flecha Del vector Hacia arriba Dirección Vertical 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 Muy bien ¿Sentido? Ahora sí Ahora sí sentido Sentido Hacia arriba Muy bien ¿Y magnitud? ¿La magnitud de la flechita? Pequeña Pequeña Muy bien Pequeña Pequeña Tienen que observar bien Recuerden que la dirección es Horizontal Vertical Inclinada El sentido es Derecha Izquierda Arriba Abajo Ahí uno siempre se confunde Por eso hay que aprendérselo Súper bien ¿Ya? Para que no nos equivoquemos Ya Dejamos de compartir Estaba muy difícil La 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 ¿La ¿Quién Llevo El Amaro? No lo habían Notado A ver Espérenme un poquito Tienen que avisarme Porque Si yo No los veo Estoy Concentrada Y Explicando ¿Tienen alguna duda? ¿No? No Ya Lo importante es que se aprendan Que la fuerza se representa a través de una flecha Que recibe el nombre de vector Ese es su nombre Y que tiene tres constantes La magnitud O módulo El sentido Y la dirección Eso es lo que simplifica toda La fuerza Si la puede representar uno Cuando uno tira algo Cuando uno empuja algo ¿Ya? ¿Ninguna duda? ¿Alguna consulta? No Yo me confundí Yo me confundí en la dirección O sea En la dirección Si se confunde uno en dirección y sentido Por eso hay que aprendérselo súper bien ¿Ya? Apréndanselo porque recuerden que lo vamos a trabajar en la tarde Aprenderse que es dirección, sentido y magnitud Nada más Ahí ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Tío Fernando ¿Alguna acotación? ¿Tío? No, no lo escucho el tío Ya No, ya entonces lo vamos a dejar hasta aquí Para que descansen un ratito Para que tengan su próxima clase ¿Ya? ¿Sabe lo que voy a hacer? Después les voy a enviar La respuesta de la última hoja Completita Se la voy a enviar Para que la tengan Y para que la puedan practicar ¿Ya? Porque como la hicimos Igual un poquito rápido Entonces la voy a escribir Y se las voy a enviar Para que la tengan en su cuadro Y el que no la En su guía no la tiene Solamente escriba la respuesta Para que también la tenga Y sepa cuál era el trabajo ¿Ya? Ya lo dejamos hasta aquí entonces Para que descansen Nos vemos ya a la tardecita A las tres creo, sí Ya, en ciencia Acuídense, que estén muy bien Gracias Gracias por la atención Y por responder a hacer su trabajo ¿Ya? Que estén muy bien Chao, chao Cuídense Chao, tío